En Engéntate te contamos quién es la modelo que gozó de unas vacaciones al desnudo. Romy Stritch tuvo un relajante descanso durante su estancia en Doha, Qatar. La angelita de Victoria's Secret no dejó nada a la imaginación durante sus vacaciones y disfrutó de la playa completamente desnuda. ¡Qué atrevida! Aves y cerdos se tienen que convertir en aliados en el nuevo adelanto de Angry Birds 2. Ante una inminente amenaza, estas dos especies deberán trabajar en equipo para evitar una tragedia. ¿Lo lograrán? Esta es la parte aterradora. Tenemos que olvidar nuestras diferencias y trabajar juntos. ¿Es una emplumada broma? El avance de la nueva temporada de The Protector muestra que la confianza y el respeto serán claves para superar la ola de violencia que azota a la ciudad de Estambul. En el adelanto de Quicksand queda demostrado que amar a alguien siempre tiene sus riesgos. En esta historia, un adolescente conocerá cosas nuevas que le ayudarán a madurar, pero ¿será capaz de manejarlo? ¿Es una emulación? ¡Gracias!